... 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 las encuestas las encuestas, miren es evidente ¿ustedes le creen a las encuestas? ¿es eso? ¿sí? a ver, a ver, vamos viendo ese asunto o sea, porque si me preocupa o sea, si ustedes son los más informados del país o sea, los más avispados ¿sí creen en las encuestas esas? a ver, pero nada más estás hablando tú a ver, que levanten la mano los que creen en esas encuestas a ver, que levanten la mano digo, vamos a hablar en plata porque si no, aquí vamos o sea, ¿para qué estamos todas las mañanas aquí? o sea a ver, a ver, a ver que este es un tema interesante entonces que levanten la mano los que creen en esas encuestas las encuestas 島 con las encuestas inteiva así nada do el o eso to